¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arco! ¡No, Thiago! ¡Sí, Thiago! ¡Arco! ¡Mana, qué hora buena! ¡Vamos, Thiago! ¡Mobo! ¡Buenos días, Thiago! ¡Buenos días! ¡Estoy! ¡Una factura! ¡Mamá! ¡Fala, VELASAS! ¡EY vosotros! ¡Veo, viejamente! ¡Estoy personal! ¡Ey se me cierra, Oliver! ¡Nos días! ¡Vean, soyั้ano! ¡Suscríbete al canal! 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 Meta Díaz, meta Agarra vos, Pele Joga, joga 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 Joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga 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 Joga